Soy un sueño, un sueño, estás soñando, soy una puerta abierta Ven, úsame, ay, fantasy, fantasy, ven, disfrútame, yo te cuidaré Hay, fantasy, hay idiotas que no saben de mí, oh no, oh no, oh no Y me jodian por no ser real, oh no, oh no, oh no Ven, disfrútame, cruza los límites, cualquiera lo puede hacer Esta fantasía está a punto de empezar, deja que pueda ser la realidad Soy un sueño, un sueño, estás soñando, soy una puerta abierta Ven, úsame, ay, fantasy, fantasy, ven, disfrútame, yo te cuidaré I have fantasy, fantasy, fantasy E, 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 fantasy, fantasy, fantasy E, 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 fantasy ¡Gracias por ver el video!